Jutiapa en estos momentos está pasando una situación crítica dada esta enfermedad que ha acarreado ya dos muertes, que tenemos varios casos sospechosos de dengue hemorragico y una cantidad considerable como ha estado en comparación a los otros años de dengue clásico. Esto nos sitúa en una punta de gran peligro que nosotros le llamamos a acciones a tomar contra una epidemia manifiesta. No podemos hacerlo solos como área de salud. Necesitamos indiscutiblemente de la colaboración de todas las autoridades del departamento y de la sociedad en general para lograr eso nosotros debemos de solicitarle respetuosamente su colaboración para que usted con su alta jerarquía pueda convocar a una reunión de las autoridades correspondientes, tanto alcaldes como representantes de las diferentes entidades del Estado y sociedad civil para que elaboremos una estrategia de trabajo. Lo que es el Ministerio de Salud solos jamás podrían avanzar al respecto para poder nosotros entrar de lleno a disminuir la contaminación o a disminuir las enfermedades que está causando este mosquito, que se llama dengue, la enfermedad que transmite, y hasta la muerte, que como decía él, ya tiene el reporte de un muerto. Tenemos conocimiento también de que en Santa Catarina, Vita, que es uno de los municipios que está afectando grandemente esta enfermedad, ya hubo varias personas que fueron trasladadas de A para acá para que sean tratados. Además, aquí propiamente en gobernación también ya tenemos un compañero de trabajo que es su hijo, está padeciendo también del dengue. Nosotros como gobernación estamos prestos para poder en conjunto tratar de solucionar todos estos problemas. De hecho, el día de hoy vamos a coordinar con todos los jefes de oficina y con todos los alcaldes y la sociedad civil que está involucrada en esto también, para que en conjunto podamos solucionar este problema y ver qué es lo que podemos hacer. El día de ayer le decía yo al doctor Rubin Obay que incluso yo tengo alguna idea de un invento, de unas trampas y queremos ver si funcionan, para poder también combatir a este mosquito, zancudo. La idea que yo tengo es con envases de una bebida de Coca-Cola o Pepsi-Cola, de doble litro, que son algo grandes. Entonces con ellas considero yo que voy a iniciar la idea que tengo y fabricar algunas trampas.